Ese soy yo, that's me. Ese es el cielo, that's the sky. Vean el cielo, see the sky. Hoy es jueves. Today is Thursday. El día de Júpiter. El día de Júpiter o el día de Thor. Y tenemos justamente tormenta. And we have a storm. As it should be. As it is good to be. Como es bueno que sea. Wuuu. Ha ha. Wuuu. Ha ha. ¡Betakulak! ¡Betakulak! Esta es Summer Storm Esta es una tormenta de verano Aquí estoy yo La tormenta Siguiente Esta es mi mano Esta es mi cabeza Esa es la tormenta Esa es la tormenta Sí Es cierto Sí Correcto Es en la noche Una bellísima tormenta Ideal para entrenar Ideal para entrenar En unas pocas horas voy a entrenar Nada mejor Nada mejor que este clima Nada mejor que este clima No Vamos a ver Wow Vean Precioso Perfecto Precioso Perfecto Perfecto Wow Wow Tanta hermosa vista Tanta hermosa vista Tan hermosa vista Tan hermosa vista El olor El olor El aroma El olor El olor El olor hermoso hermoso Esta es una tormenta nocturna de verano Nocturnal de verano Nocturnal de verano Esto es una de las cosas que mas amo del verano No soy un amante del verano Esto es una de las cosas que mas amo del verano Y particularmente amo Nocturnal de verano Nocturnal de verano Increíble Increíble Wow Si dos Vean esto Que hermoso Que hermoso Que hermoso Esta es la clase de dias Ideales para entrenar Esta es la clase de dias Ideales para entrenar Con pesas Con pesas Entrenamiento de fuerza Strength Training Porque Porque Son los dias de Thor Del dios nordico Thor Estos son los dias de Thor Nordic God Los dias de tormenta Unos dias de tormentas Mis ancestros veneraban a Thor Entre otros dioses Mis ancestros Dios del trueno, dios de las tormentas, dios de la batalla, dios de la batalla, dios de la batalla. Que era el dios de la guerra, que era el dios de la batalla. Tir era similar a Marte. Tir era similar a Mars, el romano Marte. O a Ares, griego. O a Ares, el dios griego. Fíjense. Tienes que ver a Ares, Marte, Tir. Ares, griego. Griego, Ares. Romano, Mars. Tierra nordica. En realidad es el mismo dios. Realmente, es el mismo dios. Su día es el día martes. His day, just day. Just day. Es martes. Just day, en inglés. Just day, en inglés. Es el día de Tir. Day, es día. Day, es day. Tir, es de God. The God of War. Tir es el dios de la guerra. En español, en español. The day is martes. El día es martes. El día de Marte. Del dios romano Marte. Which means Mars Day. The Roman God of War, Mars. Hice la aclaración del martes. I made clarification about Tuesday. Porque es una reseña importante. Pero hoy, because it is an important note. Pero hoy es jueves. Pero hoy es jueves. But today is Thursday. Hoy es jueves. Que justamente es el día de Tor. That precisely, it is Thursday. Y we precisely have a storm. Jueves. Jueves. Viene del latín. Thursday comes from latin. Dicho en español. Said in Spanish. En relación al dios Júpiter. Related to Jupiter God. Jupiter Roman God. El dios romano Júpiter. Que justamente. Wow. Hermoso. Beautiful. Justamente. Júpiter para los romanos. Precisely. Júpiter para los romanos. Era también el dios del trueno. Del relámpago. Was lightning and thunder God. Lo mismo que Thor. Same as Thor. Júpiter capitalino. Capital Júpiter. Júpiter era una deidad importantísima para los romanos. Júpiter was a very important deity for Romans. Y Thor lo era para los nórdicos. And Thor was about the same for nórdics. Cuando hablo de nórdicos me refiero de una u otra manera. Cuando hablo de nórdicos me refiero de una u otra manera o de otra manera a los celtas, germanos y escandinavos. A los celtas, germanos y escandinavos. Los celtas tenían deidades como Tutatis. Celtas tenían deidades como Tutatis. Entre muchas otras, amongst many others. Wow. Este es un símbolo celtas de mis ancestros. Este es un símbolo celtas de mis ancestros. Usado en toda Europa. Usado en toda Europa. ¿Dónde está el avión? Ahí va un avión. Ahora lo van a ver pasar. Están a ver el pasaje. Justo. Justo. Ahí la ven. Esa luz. ¿Viste esa luz? Era un avión. Era un avión. No era un ufón. No era un ovni. No creo en los ovnis. No creo en los ovnis. Es probable que algunos gobiernos creen naves similares a los OVNIs para crear navas similares a los UFOs. Creo que lo hacen para espionaje o para desviar la atención pública de otros temas más importantes. Es una excelente forma de espiar. Utilizar naves que no existan. Para usar navas que no existen. Incluso los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, incluso los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, habían creado formas de OVNIs. Los policías que nunca descansan, que nunca duermen. O bien están protegiendo a la comunidad o bien la están dañando. Depende del contexto. Depende del contexto y el policía. Están los policías que no existen. Están cerrados. Están cerrados. Están cerrados. Están cerrados. Están cerrados. Una de las cosas más sorprendentes de esta tormenta, una de las cosas más sorprendentes de esta tormenta, es que nos rodea totalmente, es que nos rodea totalmente. Se ve en todo el cielo, cosa muy poco común, una cosa muy común en esta región, en esta región, en esta zona. Es una belleza. Vean cómo siguen los focos de tormenta. Vean cómo los focos de tormenta continúan. Los puntos de tormenta continúan. Es una belleza. Es una belleza. Es una de las cosas más, es una de las cosas que son casi indescriptiblemente besas para mí. Esto es una de las cosas que son casi indescribables. Una cosa que casi no puedes describir de esta belleza para mí. Yo cambiaría. Recién reflexionaba. Yo solo hice una reflexión. Pensando en que no cambiaría. Cambiaría toda una vida en Manhattan. Yo cambiaría toda una vida en Manhattan. solamente por un par de momentos así. Solo por un par de momentos así. No deseo vivir en Manhattan. No deseo vivir en Manhattan. Que conste. No despoarozados. Se notificaba. No es importante. Es que solo pueda chistri